Ha rechazado la Comisión de Ética, suspender por 120 días a la congresista Magali Ruiz, la segunda que se salva, ¿no? La segunda que se salva. Acusada por su ex trabajador de recorte de sueldo, esta decisión se adopta después de que la congresista Nelcy Heidinger de APP, el mismo partido del que pertenece por supuesto Magali Ruiz, propusiera una cuestión previa para modificar el informe final de la sanción. ¿Cuál era el informe de la sanción? El informe decía 120 días, ¿ok? 120 días de suspensión. Pero Nelcy dice, levanta la mano, pero yo propongo a una cuestión previa, que lo del informe de la comisión queda a un ladito y más bien le demos un castigo y que el castigo sea 30 días de multa equivalente a una remuneración. Y punto. Y cerrado. Medida que además fue respaldada por el congresista Eduardo Salguana, congresista de APP, por supuesto con una directiva y con una orden, ya saben de quién, ¿verdad? ¡Éxitosa! Quien, según se conoció, no integra el grupo de trabajo, o sea, no integra la comisión de ética. En total fueron nueve los votos que salvaron a Magali Ruiz de ser separada del Congreso por cuatro meses en el ejercicio del cargo que ocupa. Ahora, el informe será elevado al pleno para su respectiva votación. Me imagino que este será, digamos, el camino que van a seguir todos los demás. Es decir, los que se vienen, María Acuña, Rocío Torres, y todos los que se vienen, Edgar Tello, ¿quién más viene? Este, y otros parlamentarios, son como nueve. Se están salvando dos. Y salvando con el mismo argumento, es decir, ninguno. Ninguno. Sí, sí, pues sí, está mal, pero no les mande cientos de edad, dale su castigo. 30 días de multa. Claro, como yo dije en la madrugada, estas son cosas que... Rocío Torres, sí que mencioné a Rocío Torres, mencioné a María Acuña, que es la hermana de César Acuña, que son las dos que faltan de APP. Heidi Juárez también, ¿no? Y otros más. Gracias.